Este país es una comedia. ¡Saludos! ¡Buenas! ¡Saludos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué chalatanes son los policías de tránsito? ¿Qué pasa? Si ustedes tienen sus papeles, le agarran el motor y hay que darle dinero. ¿Dónde es eso? ¿Es así? Son unos chalatanes, yo no tengo que meter a decirle eso. ¿Dónde es eso? ¿Eh? Empuñal. ¿Empuñal? No, es que eso es así. Policía de tránsito, deteniendo a la gente seria. Bueno, vamos a la próxima. Es que eso se ve en el IT. Empuñal, en Santiago, en el país entero. Ustedes tienen que andar con sus 500 pesos. Ahí es que ellos compensan porque el sueldo no les da para nada. ¿Qué dejen su trabajo? ¡Ey! El canal 53 por aquí en Canabacoa, a los castillos, ustedes nos están viendo. ¿Qué es lo que pasa desde las vainas ese del canal de Comedía? ¡Ay! En Aster. Nosotros estamos viendo en Aster. Vamos a chequear, vamos a llamar al departamento técnico. Cuidado si es que Aster es... Porque cuando vienen a ver, los quieren sacar a ustedes de... No lo dude. No lo dude. Es posible, uno no sabe nada. Vamos a averiguar eso, hermano. Ok. Gracias, gracias. Oye, gracias a la gente que se preocupa, pero míralo ahí. Te voy a decir algo ahora. Adelante, pueblo. Ilustre, usted recuerda que yo había llamado a la semana pasada con respecto al tema de los haitianos que están llegando aquí a la antigua rotonda La Piña, y por donde está Hielo Central, y disculpe que mencione el nombre. Que llegan casi interdiario, tres y cuatro guaguas. ¿Eso es donde? Aquí, en la antigua rotonda. ¿En la rotonda? Ah, ok, ok, ok. ¿Dónde están los piñeros ahí, la 27? Sí. ¿27 con Sadalá? Exactamente. Casi interdiario, llegan tres y cuatro guaguas. Sí, repleta de morenos. El negocio está bueno. El precio de dinero. Luego se quejan cuando le incautaron a guaguas aquella vez, ¿te recuerdas? Sí, Antonio Martes. Que eran padres de familia, que ellos no estaban en eso. Pero yo lo que me pregunto es, ¿por qué ahí hay minibuses ya esperando que esa guagua lleguen? Carros de diferentes marcas, con los cristales que usted no ve nada hacia adentro. Esperando que esa guagua llegue. El negocio. Las autoridades lo que tienen que hacer es... Hacer su trabajo. Aquí, el único que está haciendo un poco el trabajo con eso de los haitianos es el síndico que tenemos, Abel Martín. A ver. Y después, usted no ve esa gente haciendo ningún otro trabajo acá. Así mismo. Y muchas gracias. Vamos a la segunda pausa antes. Sí, ahorita le voy a decir, después de la pausa, lo de Reinaldo Párez Pérez y el narcotráfico. Ok.